Bueno chicos, ahora vemos que nadie puede enganchar esto Pero acá voy a escribir algo Bueno, aquí voy a escribir algo Que voy a poner Voy a escribir, mira No, la concha queda un mil pa... Bueno chicos, necesitamos que estamos con el escambio Y 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 el escambio ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. De vez en el Agustín siempre va perdiendo, siempre lo va compartiendo, siempre me la noce en la boca. Mira, 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 hace lo que se le canta. Tocaba el popo. Porque el culo se ataba mal cielo. ¿Dónde, chico? No, la tengo. Bueno, aquí voy a enganchar Oh, aquí voy a poner el balcón Bueno, aquí voy a poner el balcón a 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